Roberto Rosario dejó las cosas claras. La oposición está apostando a que las elecciones de mayo no se lleven a cabo. El primero que tiene que saber cuál es la tesitura política del momento es precisamente Roberto Rosario. No existe persona en el país que conozca mejor el tema de unas elecciones que él. Voy a ser crítico con su postura, pero antes para que se entiende y quede claro de que esto no es un ataque por atacar, nunca vi con buenos ojos el tema del visado y la suspensión del mismo por parte de la embajada, como se dice, porque quedó claro que se debió a un tema político. Pero aún más, nosotros debimos aprender la lección. Como no se trató de un tema punitivo en base a que el personaje en cuestión haya quebrantado la ley o haya operado en contra de las mismas en el suelo norteamericano, el mensaje que debió quedar es que la embajada no tenía problemas con darle un uso estrictamente político al tema de la suspensión del visado. Teníamos que aprender eso, pero no fue así. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que criticarle a Roberto Rosario? En buenos términos, no es ni siquiera la pretensión de elaborar una narrativa que descalifique las elecciones. Lo que por lo visto Roberto Rosario no ha terminado de comprender es que la derrota de mayo no viene dada sobre la base de usar de forma despiadada recursos del Estado, cualquier otra urdimbre o artimaña. No, la derrota de mayo viene dada por el propio Danilo y por el propio Leonel. El ser humano, Roberto, como bien dice Klaus Schwab, actúa sobre relatos. El ser humano necesita narrativas para moverse, para hacer lo que sea. ¿Y qué ocurre? Que las bases del PLD, que son a su vez las mismas bases de la fuerza del pueblo, porque tú sabes que al final del día es una misma base, están desmoralizadas. ¿Y por qué esas bases están desmoralizadas? Y aquí viene el relato derrotista. Se necesitaba un relato triunfalista sobre la base de que Leonel y Danilo se lograron sobreponer a sus diferencias. Lograron dejar a un lado sus egos. Pactaron, se dieron la mano y ya sea a ver Leonel o Leonel a ver, no importa. Tenía que quedar como que quedaron neutralizadas las diferencias. Ese era el relato triunfalista. Pero al no darse eso, Roberto, se da entonces lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? El relato derrotista. En donde ese compañerito de la base se dice, pero ven acá, entonces a mí me están pidiendo que vayas a una fila a votar, a exponerme a una humillación de recursos del Estado. Cuando los dos líderes de este partido prefirieron mantener su ego. Prefirieron entonces tratar de imponerse el uno al otro. Pero ellos que durante décadas me decían a mí, miren al PRD ahí como se están matando, miren eso, fuera del poder por estar matándose. Entonces ahora mi partido hace lo mismo y quieren que yo vaya a hacer una fila como que no ha pasado nada, como que todo está bien. No. Y se dice entonces ese compañerito de las bases. Si ellos no pudieron echar a un lado su ego, que no me pidan a mí que sacrifique mi dignidad de votante. Yo no voy a esas elecciones. Me quedo en casa mejor. Porque lo único que garantizaba tener una posibilidad de triunfo era esa unión de estos dos elementos. Leónel y Danilo. Danilo y Leónel. Y no se dio. Entonces, tengo que pagar la coba yo. No, se equivocaron. Ese relato de la división es lo que va a garantizar la derrota. Me parece que las elecciones son el 19 de mayo, un asunto así. Y eso es lo que por lo visto Roberto Rosario y esa camada de dirigentes de la fuerza del pueblo, del PLD y el PEP, porque él dice que vieron acción en conjunto entre los tres partidos. Pero miren si eso es un asunto manga por hombro. Que los tres candidatos, en vez de ponerse de acuerdo y unirse para ir a primera vuelta y forzar una segunda, van a ir cada uno separado. ¿Y qué significa ir por separado? Bueno, que van a competir entre sí. Y al competir entre sí, lo que se garantiza es un crecimiento hacia adentro, no hacia afuera. Porque al menos entre el PLD y el partido de Leónel lo que existe es una competencia. ¿Por qué? Uno por impedir que salgan y el otro por sacar gente, porque están compitiendo por el segundo lugar. Entonces, ¿a quién le cabe en su cabeza que dada esa circunstancia viene un triunfo en las elecciones de mayo? No. Ahora, él está haciendo eso, pero usted puede estar seguro que eso es un asunto independiente de Leónel. Porque el juego de Leónel es otro. El juego de Leónel, así como el de Danilo, es directamente con Luis Abinader. Ojo con eso. Entonces, eso es lo que estos dirigentes de la fuerza del pueblo no terminan de entender o de comprender. Yo puedo comprar todo eso, yo mismo, si veo a Leónel y Danilo ponerse de acuerdo. Si veo que Alianza Rescate RD llegase a un consenso para llevar un único candidato en primera vuelta. Pero no me pidas a mí que hable de que el gobierno va a quedarse en el poder usando los recursos del Estado cuando yo estoy viendo que la oposición no se pone de acuerdo en algo tan básico como ir unido en primera vuelta. Y al no ponerse de acuerdo, y esto es lo que no comprenden, se descalifican al momento de hacer sus exigencias de transparencia en las elecciones. Yo sé que usted es inteligente, usted me comprende. Usted no puede pedirle a las bases del PLD o a las bases de la fuerza del pueblo, que al final son las mismas, una sola base, que vayan a votar cuando esas bases, viendo hacia arriba, se dan cuenta que los que cortan el bacalao, que son Leónel y Danilo, no han hecho lo que tienen que hacer para garantizar volver al poder. Pero me voy más allá todavía. ¿Usted sabe qué dice el dirigente medio? Yo me voy a arriesgar. Leónel y Danilo ya tienen lo suyo. Oigan lo que dicen. Y como Leónel y Danilo ya tienen lo suyo, el que queda abajo sacrificado soy yo. Entonces, me van a pedir a mí que me sacrifique a salir a buscar gente para votar, a coger ese traje en el día de, sabiendo que es una cosa perdida. No. Al dominicano no le gusta sentir que está votando para perder. Suena contraproducente, pero es así. Esa es la psicología del dominicano. Entonces, cuando usted ve esa división, el mensaje que usted le está mandando a ese electorado de la oposición es precisamente ese. Vas a votar para perder. Vas a salir de tu casa a dedicar tu tiempo, a coger sol. Te expones a que te pase algo. Te expones a que el perremista te humille. Porque todavía no han caído en cuenta a estas alturas que ese expendio de recursos del Estado, señores. Lo que buscaba era precisamente humillar al opositor para desmoralizarlo. Se dieron casos de gente que cuando vio ese despliegue, se devolvió de la vergüenza. No se atrevió a entrar al recinto electoral porque no quería sentirse ninguneado. No quería sentirse que le estaban enrostrando al cubo lo que en su momento hicieron Danilo y Leonel. ¿Qué fue? Bueno, pues también utilizar los recursos del Estado para agenciarse, quedarse en el poder. El detalle es que en el caso de Danilo y Leonel fue un poco más discreto. En este caso, la intención era precisamente que no fuese discreto. Porque el mensaje que tenía que quedar era estamos dispuestos a lo que sea. Vamos a hacer lo que haya que hacer para preservar el poder. ¿Y saben qué? Que ese mensaje quedó en las bases del PLD y la fuerza del pueblo. Si ustedes ven a Danilo hablando de forma tan exigente, hablando de forma tan contundente, es porque precisamente Danilo se hizo consciente de que las bases de su partido aún no han superado la humillación de febrero. Señores, gracias por llegar a la parte final. Les recuerdo que nuestras plataformas tienen más de 10 millones de impresiones por mes y que hemos elaborado una fórmula para que tu marca se dé a conocer con la inversión publicitaria más eficiente del mercado. En el 829-741-361 te damos todos los detalles. Ya saben, en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lote Dome, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.